Hoy veremos el cuento de los tres cerditos. Érase una vez tres cerditos, un cerdito grande, un cerdito mediano y un cerdito pequeño. Los cerditos querían construir sus casas en medio del bosque. El pequeño quería construir su casa de paja, el mediano quería construir su casa de madera y el grande quería construir su casa de ladrillo. El cerdito pequeño construyó su casa de paja, terminó muy rápido y se puso a descansar. ¡Qué cerdito más perezoso! El cerdito mediano que construyó su casa de madera también terminó pronto y se puso a descansar. El cerdito grande que a diferencia de sus hermanos construyó su casa de ladrillo tardó mucho que hasta la noche se pudo poner a comer. ¡Pero cuidado! ¡Ahí viene el lobo! El lobo se acercó a la casa del cerdito pequeño y le dijo, ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! Y sopló muy fuerte, una vez. ¡A ver chicos, soplen conmigo! ¡Ah! 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 Y la casa del cerdito pequeño se derrumbó! El cerdito pequeño corrió rápidamente a la casa de su hermano mediano, que era de madera. Los cerditos estaban muertos de miedo. De pronto, el lobo nuevamente les dijo, Soplaré, soplaré y tu casa derribaré Y sopló dos veces A ver chicos, soplen conmigo Dos veces Otra vez Y la casa se derribó Los cerditos corrieron rápidamente a la casa de su hermano, el cerdito mayor La casa de ladrillo Los cerditos tenían miedo Pero estaban refugiados en la casa de su hermano mayor El lobo llegó nuevamente y le dijo Soplaré, soplaré y tu casa derribaré Y sopló tres veces A ver chicos, soplen conmigo El lobo quedó muy cansado Pero la casa no se derribó Los cerditos se burlaban del lobo Porque no pudo derribar esa casa Que con tanto esfuerzo construyó el hermano mayor El cerdito mayor les dijo Que si querían lograr algo maravilloso Tenían que esforzarse Y los invitó a que construyeran una casa de ladrillo más grande Para que todos pudieran vivir ahí Y color en colorado Este cuento se ha acabado Y color en la casa de ladrillo más grande Gracias a ti Y achtergrito